¡Suscríbete al canal! El cartucho de 16 megas contiene 40 misiones que te llevarán por tierra, mar, por la ciudad e incluso por la jungla. Es el año 2006 y tú eres la cabeza de una unidad de fuerzas especiales de las Naciones Unidas. H.R. Malone, un político despiadado, ha tomado el gobierno de Norteamérica y adivina qué. Tu trabajo es detenerlo. En esta ocasión cuentas con un fantástico y poderoso helicóptero y puedes volar a diferentes lugares del mundo, desde Hawái hasta Las Vegas o por los grandes bloques de Nueva York. Y no te preocupes si es que mueres, hay un sistema de contraseñas, así que puedes regresar a la vida y empezar de nuevo. Veremos más acción de guerra más adelante en este programa. Es hora de cambiar toda esta rudeza y llegar a un juego más amigable de fútbol, de soccer, en International Superstar Soccer Deluxe. Este es una continuación del inmensamente existoso International Superstar Soccer que fue lanzado el año pasado y se mantuvo en el número uno de la lista durante mucho tiempo. En esta versión los programadores han hecho no menos de 40 mejoras al original, tales como 10 nuevos equipos, tácticas y torneos. Esta vez puedes unirte a algunos compañeros y jugar hasta cuatro, en cualquier combinación posible, lo que traerá más acción a la cancha. Y solo en caso de que juegues sucio, aparecerán las tarjetas rojas, amarillas, de encuentro en encuentro, como en un juego real. Así que no creas que puedes hacerlo todo. ¡Tarjeta amarilla! Como cualquier juego de fútbol, puedes hacer tus propios equipos y para hacerlos más realistas puedes cambiar todo. Desde la salud de tu equipo hasta sus habilidades individuales. O si deseas crearte con el error de alguien o con tus aciertos, puedes ver un video de repetición en cualquier ángulo del juego. Desafortunadamente hay muchas cosas nuevas para mencionar ahora, pero pronto lo veremos de nuevo y sabremos si anotarán con nosotros. ¡Y viene el tirititite! ¡Gol, gol, gole! Más diversión en deportes a medida que regresamos a nuestro juego de este programa. La versión de NBA GEM de 16-bit se basó en el de monedas que hizo su aparición en las galerías en el verano de 1993 y rápidamente se volvió muy popular. Así que decidieron convertirlo a los formatos hogareños. Desde luego, convertir un juego de galerías en una máquina hogareña significaba que iba a perder algunas de sus características, como tener una liga. Pero hay un sistema de contraseñas en el cartucho y eso hace las cosas más fáciles. NBA GEM no es exactamente un simulador de básquetbol porque solo juegas de dos en dos, pero las reglas son las mismas como en el juego completo. El problema con muchos juegos de deportes es que si juega más de un jugador, entonces las cosas se vuelven confusas. NBA GEM no sufre de este problema porque la cancha es mucho más pequeña que una cancha de fútbol. Los duendes son grandes y claros y debido a que solo hay cuatro jugadores, el formato se mantiene lo más sencillo posible. Si no cuentas con un compañero o deseas jugar tú solo, entonces puedes elegir ser miembro del equipo que está más cerca de la pelota. Pero en realidad es uno de esos juegos que es mucho mejor jugar contra un oponente humano. La animación en los jugadores es también muy impresionante y si sabes cómo engañar, hay incluso códigos para jugar como personajes famosos, tales como el presidente Clinton. Te apuesto que él no se divierte tanto en la Casa Blanca. Si no estás al nivel de Scott Pippen o Charles Barkley, no te preocupes, hay incluso un tipo especial de inteligencia construida dentro del juego que ajusta la fuerza del oponente de la computadora en la línea de cómo juegas. Así que el reto es total. Ha habido algunos otros juegos de NBA y pronto habrá otro más. Total NBA. Es un juego con gran apariencia y no es una sorpresa con el poder de PlayStation detrás de él, pero nos hace ver el original un poco anticuado. Pero como en todas las mejores continuaciones, hay generalmente un juego notable que lo inició. Y si sueñas con hacer algunos tiros decentes, coloca NBA Jam dentro de una máquina cerca de ti. Se supone que los juegos de guerra son lentos, aburridos y demasiado difíciles para entender, pues ya no lo serán más. Zeta es el título de una letra del juego de guerra que no se toma a sí mismo seriamente, pero reconoce que te sentirás atraído por él si tienes una piscina. Puedes olvidar para siempre el estilo de juego lento. Zeta es rápido, colorido y muy ruidoso. Es tu arma de robots contra el resto. Tanques de control, infantería, lanzadores de misiles y todo lo demás que haya a mano. Zeta es una mezcla de estilos de juego. Es una mezcla entre un juego de acción y de estrategia. Es una especie de juego de guerra, pero incorpora muchos elementos de acción. Nos hemos concentrado mucho en lograr la más alta calidad posible en efectos especiales y en efectos de sonido y gráficas que también lo hacen muy, muy fácil de manejar. Una vez que estás dentro, este hombre, el general Zod, saldrá para hacer tu vida difícil. Te enviará cantidad de planetas diferentes y debes disparar a los robots más asquerosos. Eso si logras llegar ahí de una pieza. Oye amigo, ¿estás bien? Asientos de expulsores activados. ¿Qué? ¿Qué sucede? La primera armada que destruye a la base enemiga es la ganadora. Tú inicias tu campaña con algunas tropas leales y partes de un equipo, pero pronto necesitarás construir más, así que captura las fábricas que puedas encontrar. Todo se vuelve agitado muy rápidamente, pero eso no significa que sea difícil de seguir. Creo que una de las cosas principales acerca de esto es que es mucho más fácil de utilizar. Generalmente con un juego de guerra debes pasar cerca de 40 minutos a través de un largo manual. Todo lo que deseábamos hacer es permitir que el juego te enseñe cómo jugarlo. No es tan restringido como lo son usualmente los juegos de guerra que tienen movimientos muy restringidos. Tienes movimientos completamente libres en todas las unidades. Pero espera un poco, ¿acaso esta no es una pequeña parte de Command & Conquer? Otro juego de guerra con gráficas fabulosas, acción de alta velocidad y sin un pesado manual. Bueno, Z saldrá muy pronto y te dirá si en tres años de programación te hará ganar un tipo diferente de guerra. Bueno, es tiempo de decir adiós, pero solo por unas horas. Pronto volveremos. Por favor escríbenos, la dirección aparecerá en la pantalla. Nos vemos en el próximo programa de Cybernet. El problema es que estas secuencias animadas son divertidas una o dos veces, pero no cada vez que aterrizas en una estación o cuando visitas la prisión, resulta tedioso. A medida que sigues las imágenes van ganando puntuaciones, pero tal vez deseas quitarte los audífonos porque la música es realmente mala. Y ahora vayamos a lo mejor de los juegos para consola. Rugiendo en décimo lugar vemos al Rey León. Llegando al segundo lugar, la continuación de un favorito, Sonic 2. En el número ocho llega Doom para SNES. Para los admiradores del fútbol, en séptimo lugar, FIFA 95. En sexto sitio, más de lo mismo con International Soccer de Luz. Un viejo favorito en quinto lugar, Mickey Mania. El cuarto sitio está ocupado por un clásico, Team Park. Micro Machines 96 se encuentra en tercer lugar. Asestando un golpe al segundo sitio, vemos el tercer Mortal Kombat. En el número uno es Killer Instinct. A todos los admiradores, prepárense a llegar a donde ningún otro usuario de PC ha llegado antes, con la última línea de aditamentos de computadora de Star Trek. Star Trek es uno de los fenómenos más famosos del mundo, e incluso si tú no eres un gran admirador, probablemente lo has visto en televisión por lo menos una vez, y la gran sorpresa es que ha producido una montaña de cosas nuevas. Si eres el privilegiado dueño de una PC, aquí hay algunos de los nuevos accesorios de Star Trek que la transformarán completamente. El tablero espacial del siglo XXIV viene completo con la insignia de Star Trek. También hay un mouse compatible con PC que está hecho de plástico de alto impacto para sobrevivir a la acción intergaláctica más frenética. Y para completar todo, hay una máscara de monitor esculpida en 3D. Pero, ¿qué opina Leonard Nimoy, o sea, el señor Spock, de las piscis y la tecnología en general? Se mueve tan rápido como cualquier equipo nuevo. Llegas y lo colocas en el escritorio, y en algunas semanas alguien lo ve y se sorprende. Claro, ahora, tú sabes, es la hora de cambiar. Muy bien, señor Spock, usted puede conducir el Starship Enterprise, pero ¿qué tal le va con la PC? Necesito ayuda, necesito ayuda, y la gente que me ayuda también. Los juegos de disparos fueron de los primeros juegos que se inventaron, pero pensamos que Saturn tiene un clásico. Passer Dragoon fue uno de los primeros juegos que salió para el Saturn de 32 bits de Sega. Desde sus gráficas iniciales, que parecían las de un filme, era fácil ver por qué Sega presumía de que era el juego más costoso que se ha hecho para consola. Sega tiene una larga historia en juegos de galería como Space Harriet y Afterburner, pero es muy difícil para convertir a sistemas caseros. Lo primero que se nota con Panzer es que tu movimiento y puntos de vista son realmente flexibles, a pesar de que el camino exacto a través de cada nivel es totalmente fijo. Así que ahora debes ver hacia todos lados para encontrar a los malos, y no solo al frente. Estar cerca o lejos también te ayudará para saber antes que nadie cuándo te atacarán esas criaturas. Como si todo esto no fuera suficiente problema, no hay poderes adicionales. Sí, la energía que obtienes al inicio de un nivel es todo lo que tendrás, no hay opción. Debes convertirte en un excelente tirador, más del 90% para conseguir una vida adicional. Los juegos de galería de cualquier tipo normalmente tienen muchas armas, pero este solo tiene dos, un tiro directo y un tiro guiado de llave múltiple. Parecido a un misil buscador. El tiro sencillo debe ser usado contra las bolas de fuego guiadas, pero el de llave múltiple es un sueño cuando todos sus objetivos están cerca. Desde luego todo este estilo de juego frenético es muy atractivo, en parte porque se ve maravilloso. Las gráficas fueron diseñadas por el famoso caricaturista francés Mibius, que es muy famoso por sus trajes espaciales del escalofriante filme Alien. Paz de dragón tiene solo siete niveles para llegar, pero si no eres tan ágil como yo, más tarde te diré algunos de sus secretos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.